Buenas tardes, la comisión la integran los tres ministerios de trabajo, de presidencia y hacienda coordinadas con trabajos, esa es la estructura. Nosotros tenemos dos mandatos del señor presidente, el primero es toda conversión colectiva se denuncia y todo artículo que sea considerado abusivo se señala. Ahora, la comisión no tiene la potestad de negociar con los sindicatos, es una atribución que tiene la gerencia o la parte del instituto de la institución, pero nosotros al interno de la comisión se hacemos las recomendaciones pertinentes. En este momento se está trabajando con la comisión colectiva de la IA.